Buenos días a todos voy a hacer el unboxing o más bien el unboxing del Rush VTX aquí en la escalera de mi casa vamos a ver que trae en principio la placa, las tarjetas esto es el Pigtail que tiene un conector de antena pequeñín que va encajado ya veremos qué tal y es SMA hembra luego tenemos el cable de conexión que está separado del Power y el que iría a la cámara y por último nos traen aquí unas pegatinas, que nos falten eso sí, pegatinas vamos a ver la calidad, a ver de la placa esta en principio se ve robusta, de buena calidad el conector está bien soldado y la verdad que sí que se ve guapo, ahí tiene los botones para la frecuencia y los canales perdón el Power, o sea la potencia y luego la frecuencia y canales, las instrucciones y una tarjeta plástica donde tiene todas las 40 canales que trae, bien bien diferenciados bien aquí le tengo ya montado en el frame Rush también con KISS y con una MATEC y las instrucciones y la operación son de las más claras que he visto está muy conciso, directo y fácil, así que la placa trae 3 LEDs que nos indican la potencia, 25, 200 o 500 y con el botón del Power vamos a elegirla, entonces voy a enchufar por defecto nos muestra la frecuencia en la que está, 5, 3, 1, 6, 2 y está en 25 mW que es el LED verde, voy a apretar el naranja son 200 y el rojo en 500 entonces voy a mirar que yo voy en Raceband 3 que sería la frecuencia, el número 2, la banda 2, 5, 7, 3, 2 y muy fácil, teniendo presionado el botón de frecuencia 4, 5, 6, 1 y 2, esa es la banda 2 y si miramos, 5, 7, 3, 2 es decir, Raceband 3 y ya está seteado así de fácil vamos a comprobar con las gafas que efectivamente está en el canal Raceband 3 sí, perfecto estos son los pits hay que cambiar una vez ajustados los pits un poco a ver si esto vamos a hacer una vibración es decir, bardzo aluminio ¡Sí! basically ¡Ah! si sí! ¡Sí! some sí! ¡Ah! sí! wären sí! sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!